señores y se va a revelar un presidente Luis Abinader como lo que uno aparenta es, uno piensa que es. Un presidente duro, autoritario, un presidente audaz, no es tanto ese hombre tan conciliador y tan democrático que ustedes ven y que se nos anuncia, cuidado. Y ahí está el gancho. Porque una rueda de prensa, en la rueda de prensa de ayer que da, o declaraciones breves que da el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, se habla de unas doce reformas que por eso él reunió a su gabinete, a sus ministros, el presidente, para socializar el tema de las reformas y que hay unas doce reformas que el presidente quiere realizar en estos cuatro años para transformar el país y hacerlo, ya ustedes saben, más viable y bueno, refundar República Dominicana prácticamente. Pero las informaciones que hemos tenido por diferentes vías, señores, más de una vía, no trata de esas doce reformas de eso desde lo generalizado. Porque, a ver, desde 2020, cuando gana Luis Abinader, él anunció esas mismas doce reformas. No es nada nuevo lo que estaba diciendo ahí Homero Figueroa. Es fiambre. No está claro. Es fiambre lo que estaba dando. Y el presidente no se va a reunir con su gabinete, del cual él estaba distante en días recientes, no recibía a ministros y gente importante, gente de su entorno. Él ni siquiera los recibía. ¿Por qué? Porque ha estado preparando, y eso fue lo que les comunicó a esos ministros, cuál es la narrativa que se va a vender en torno a las dos reformas que él quiere ya. Constitucional y la reforma fiscal. Eso es lo que él quiere. Reformar la constitución y reformar todo lo que implica los regímenes tributarios, régimen fiscal. El presidente Luis Abinader entonces le dice, les dice a sus ministros que él entiende que tiene el favor del pueblo y que puede hacer esas transformaciones ahora. Meter señores en este menjunje al pueblo con dos reformas que lo que merecen es ser consensuadas, que lo que tienen que hacer es, verdad, ganar todos los foros públicos posibles, ganar espacios en foros públicos y que todos los sectores puedan expresarse. Porque así es que hace un demócrata. Digo, si así te llamas, ¿no? Demócrata. Y si, bueno, si tú tuvieras el voto, el voto, el voto mayoritario, la mayor participación del pueblo en elecciones y vamos a suponer que un 80 por ciento del pueblo fue a elecciones y saliste favorecido con más de un 70 por ciento, por ejemplo, pues yo podría decirte que las transformaciones que tú vayas a hacer, pues tiene una legitimidad, pero, pero, pero casi rompible. Pero no se trata de eso. Un 46, casi 47 por ciento de abstención, pues deslegitima un poco que una reforma como la fiscal se cocine tan rápido. Y miren que ya hay sectores de, 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 del empresariado que están gritando. Por ejemplo, hace un par de días, celebrando, creo que el Día Nacional de la Empresa, algo así, el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, pues, habló sobre las reformas, habló sobre combatir el contrabando, sobre las cosas que afectan más a los empresarios. Hablaron de lo que más les interesa a ellos y lo que más les afecta, pero deslizaron un tema del cual el presidente no está hablando, del cual el presidente ha estado huyéndole. Esa es la revisión del sector eléctrico y de los subsidios. Ay, de los subsidios. De cómo, de cómo, señores, este gobierno en los últimos cuatro años ha hecho un disparate en ese sector. De cómo cuatro, más de cuatro mil millones de dólares en subsidios han sido quemados. Para nada sirven. De cómo se ha pauperizado todavía más el, 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 el pecado, el disparate fundacional de la capitalización de las empresas eléctricas. Que está peor que cuando era público, señores. Lo que por lo menos era nuestro mal. Pero las pérdidas, los beneficios que se han dado ciertos sectores muy específicos que nos que nos han atracado, lo que nos han robado, expoliado, ha sido peor. Que antes de la reforma de la empresa eléctrica, la 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 maldita vaina esa. De eso no habla el presidente, pero tenemos, tenemos eso, tenemos reforma, tenemos reforma fiscal como sea y esa reforma fiscal, señores, mientras más rápido se haga, como hemos hablado aquí, es afectarnos, afectarnos a nosotros, los de siempre. Porque no tenemos mecanismos para constituir ilusiones fiscales. No, son los grandes poderosos que pueden hacer ese tipo de cosas. Doble, triple, contabilidad, qué sé yo qué, vaina. Ustedes saben, no, 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 uno no tiene, uno no tiene ese power. Señores, hasta los gimnasios, como yo leí aquí hace unos días, porque están por ahí colados los borradores. Ya lo admitió que ya tenían lista la reforma fiscal, el Antoliano Peralta, el consultor jurídico, y dijo que va a ser menos lesiva de lo que de lo que se piensa. Ah, está adorándonos la píldora. El tema es que esa reforma fiscal que se dice va a resolver nuestros problemas de inequidad, como habló también en esa actividad del CONEP, la vicepresidenta Raquel Peña, que va a ser una reforma, que se van a hacer esas reformas para hacer un capitalismo en República Dominicana más equitativo. esa fue la palabra, perdón, más equitativo. Ella, ella dice eso, pero cómo tú vas a hacer un capitalismo más equitativo cuando nosotros, cuando ustedes como gobierno, lo que están es cogiendo préstamos para, para poder hacerle frente al gasto corriente, para pagar nóminas. Apenas van a tener esos recursos si, si de verdad no se los roban, ¿verdad? Si de verdad no lo van a utilizar en politiquería. Bueno, esos recursos ustedes los van a usar sencillamente para hacerle frente a las deudas que tienen con los organismos internacionales, porque si no se hace una reforma fiscal, pues la mayoría de la economista han alertado que, bueno, bueno, República Dominicana entrará en la zona roja, le van a bajar las notas con las calificadoras de riesgos. Eso es, por eso es que se necesitan cuarto. Y miren, yo dudo mucho que se produzcan transformaciones o que se produzca siquiera una ruta a la equidad en República Dominicana a través de lo fiscal. Muy difícil que podamos ver el resultado de una dura reforma fiscal. Y por eso lo está haciendo rápido el presidente Abinader. Quiere, no quiere dar tiempo a que reaccionemos. Quiere darnos durísimo, darnos la, digamos, la cucharada de la medicina, de la medicina muy mala, muy amarga, ahora, ahora que tiene el power, ahora que todavía estamos, no hemos entrado, no hemos, no se ha ido el romance que tiene quizás alguna parte de la población a través de percepción creada con él. Pero ese amor, presidente, se va a ir inmediatamente, entra en vigencia la reforma fiscal. Ese costo usted lo va a tener. Usted no va a durar cuatro años con su imagen intacta, con su imagen positiva, intacta. No, no, no. Usted lo va a padecer eso. Y preocupa mucho, preocupa muchísimo que meta estos dos fundazos, porque la constitucional tampoco es un cachú. Ahí estuvo hablando uno de sus senadores que constituyó un bloque independiente, pero fueron aliados usted, el de la Altagracia, el Cholitín. Cholitín estuvo diciendo algo, que se debe reformar la constitución para que le permita a usted aspirar indefinidamente, porque no, que usted se merece eso. O sea, ya se está hablando de un objetivo que pudiera ser el que, verdad, el que realmente subyace de eliminar eso. Y él inclusive habló de que eso habilitaría a Danilo Medina. O sea, de alguna manera esto es un guiño para que haya cierta legitimidad de parte del mismo Danilo Medina, porque eso lo habilita a él. Ni hablar de Leonel Fernández, que sigue aspirando y va a aspirar mientras vida tenga. Entonces. Dos reformas impopulares, porque son impopulares, una constitucional que para mí no es necesaria en estos momentos, para nada es necesaria, y que para poner candados, que interés ese, de poner candados. Y cuidado, eh. Cuidado si hasta este esta esta narrativa de que la habilitación es el peligro. Cuidado si hay otros intereses que tienen que ver más con negocios de otros artículos y otros temas que están buscando la misma constitución. Cuidado, cuidado si ese es el fin. Cuidado si ese es el fin. ¿Por qué? Y también que comprometan nuestra nuestro poder de decisión como nación. Lo digo porque tanto Raquel Peña como el presidente Binader tiene su asiento en el Foro Económico de Davos, en el poderoso Foro Económico de Davos, que dicta las políticas de Occidente, esos grandes empresarios que son los que realmente gobiernan, señores. No, no nos llamemos engaño. Y más para república bananera como nosotros, que no tenemos dignidad, que no tenemos ningún tipo de estrategia propia a nivel de geopolítica, determinación propia, sino que seguimos la voz del amo, sin chistar, sin cuestionar, sin hacer nada. Y así están las cosas. ¿Dónde se queda el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.